Muchas gracias, distinguido embajador Patrick Andrews, presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, distinguidos y apreciados embajadores, representantes permanentes ante esta organización, señoras y señores. Primero que nada, escuchando las palabras del presidente de este Consejo, debo aclarar que Venezuela ha solicitado con satisfacción un Consejo Permanente el día de hoy. Justamente para aclarar y denunciar las graves acciones injerencistas que desde esta organización vienen acometiendo tanto su secretario general como una facción minoritaria de algunos países de nuestra región. Nos encontramos en el Salón Simón Bolívar y a ellos honramos la precedencia histórica que significó para los pueblos de la patria grande el concepto del proyecto bolivariano. Ya lo habíamos dicho el año pasado en este mismo Salón. Hay dos modelos contrapuestos, hay dos modelos antagónicos en el seno de la organización. El proyecto bolivariano basado en la unión de la patria grande, basado justamente en la defensa y la profundización de la independencia y la soberanía de nuestros países y un proyecto expansionista territorialmente, culturalmente, militarmente, mediáticamente desde el hegemón del norte. Dirijo estas palabras en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y del pueblo venezolano, alertados por las graves acciones que desde la organización de estados americanos se vienen cometiendo contra nuestro país. Vemos con preocupación y alarma como desde la llegada del secretario general, Luis Almagro, ha dedicado su gestión a agredir excesivamente a Venezuela y a su pueblo. Su actuación ilícita, unilateral, arbitraria, desviada y parcializada, motivó que en la 46 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos del 13 de junio de 2016, llevada a cabo en República Dominicana, se aprobara una resolución originada por la preocupación profunda manifestada por los cancilleres de la región, por la desviada actuación del señor Almagro. Por lo que decidieron continuar revisando en un consejo permanente el respeto a la institucionalidad y normativa de la OEA por parte del secretario general. Debemos hacer historia. Los pueblos del mundo deben conocer cómo llega este oscuro personaje a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. El presidente Nicolás Maduro ya había advertido al presidente amigo José Pepe Mujica de las desviaciones políticas de su canciller, Luis Almagro, al servicio de los factores imperiales. Sabíamos que actuaba como agente de los intereses estadounidenses. Fue gracias a la intervención del presidente Mujica quien dio garantías plenas al presidente Maduro de que jamás, entiéndase bien, jamás Almagro atacaría a Venezuela, que se decide su apoyo y se garantiza su elección. Fue la crónica de una traición anunciada. Luis Almagro asumió funciones el 26 de mayo del año 2015. Apenas quince días más tarde inició sus ataques y agresiones contra Venezuela. Había llegado con un mandato muy claro a esta organización. El primero de ellos, acabar con la revolución bolivariana. El segundo, sustituir al gobierno del presidente Maduro y dar soporte internacional a las acciones violentas de la ultraderecha violenta venezolana, socavando la soberanía y el Estado de Derecho mediante la desestabilización del país. Ya con la desaparición física de nuestro querido y amado comandante, presidente Hugo Chávez, líder de la revolución bolivariana, había reciado el plan para acercar a Venezuela. Se iniciaron acciones dirigidas a fomentar un bloqueo financiero contra nuestro país. Se cartelizaron las exiguas fuerzas productivas privadas de Venezuela para boicotear la comercialización y distribución de alimentos y medicamentos. Se profundizó el contrabando de extracción de bienes esenciales a la población hacia Colombia y se manipuló con un marcador ficticio y virtual el valor de la moneda venezolana respecto a la divisa estadounidense en la frontera con Colombia. Esta agresión multiforme económica contra Venezuela ha estado acompañada por los poderes fácticos internacionales, financieros y mediáticos, financieros y mediáticos, alentados por un plan articulado y respaldado desde Washington. Almagro no actúa solo ni por sí mismo. Es conducto de los mandatos que desde esta ciudad le dictan y acompaña además su gestión con el contubernio de una facción pequeña de un grupo de países en el seno de la OEA. Un objetivo los vincula desde distintas posiciones. Crear el ambiente en la comunidad internacional de que algo grave ocurre en Venezuela que justifique la intervención en todas sus dimensiones. Las normas generales para el funcionamiento de la Secretaría General establecen que quien ocupe ese cargo debe desempeñarlo con integridad, independencia e imparcialidad. Esas son exactamente las características que el señor Almagro no posee. Carece de independencia cuando se somete voluntariamente al servicio del país más poderoso de esta organización y actúa como su agente burocrático, su operador propagandístico, su asistente político y su extorsionador local. Carece de integridad cuando salta las normas de la organización, viola el derecho internacional, usa a propósito información falsa, contradice abiertamente las decisiones de los Estados miembros y amenaza a quienes no lo siguen en su agenda de destrucción contra Venezuela. Carece también de imparcialidad cuando sin escrúpulos organiza una campaña con recursos de esta organización como no se ha visto en muchos años para desestabilizar a Venezuela al tiempo que se hace el ciego ante las enormes violaciones cometidas por el país que le paga su sueldo. El señor Almagro ya forma parte de una línea oprobiosa de secretarios generales como Carlos Dávila quien en 1954 apoyó la invasión a la Guatemala de Jacobo Árbenz o José Antonio Mora quien en 1965 consintió la invasión a República Dominicana. No me equivoco cuando afirmo que el señor Almagro es un mentiroso, deshonesto, malhechor y mercenario. Un traidor a todo lo que representa la dignidad de un diplomático latinoamericano. Quiero traer una presentación donde se devela la campaña de quien hoy ocupa el cargo de secretario general en contra de Venezuela. Desde su elección como secretario general en mayo de 2015 la cuenta Twitter del señor Almagro ha dedicado prácticamente el 21% de sus tweets, óigase bien, nuevamente, el 21% de sus tweets, es decir, uno de cada cinco a la campaña contra Venezuela. 21% de los tweets los dedica Venezuela y el resto a la agenda hemisférica. del 14 al 24 de marzo de este año, mientras las inclementes lluvias azotaban al hermano pueblo del Perú, tras la presentación del infame y mentiroso informe sobre Venezuela, el secretario Almagro ha dedicado el 73% de sus tweets a la campaña contra Venezuela. El resto de la agenda hemisférica, 14 tweets. Hay aquí unos ejemplos de los tweets más vergonzosos de este personaje. Llama a dictador suelo al jefe de Estado de Venezuela, ladrón. Anuncia además que esta organización se ha desvirtuado de una organización intergubernamental donde el secretario general trabaja con los factores más extremos del Congreso estadounidense. Están los tweets ofensivos, los tweets con personajes que atacan y agreden directamente al pueblo de Venezuela. Una carta del 18 de mayo, donde se excede realmente en su vulgaridad y grosería contra el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro. No conforme, hay allí la participación, el 12 y 13 de mayo del año 2016, en un foro donde abiertamente el expresidente Uribe, presidente, expresidente de Colombia, llama a la ocupación del territorio venezolano por un ejército extranjero. Muy grave realmente este tipo de actuación. Además el secretario ha sostenido que podamos contabilizar solamente entre 2016 y 2017 26 reuniones con la oposición venezolana, de los cuales el 57% ha sido con los militantes de voluntad popular, facción de la ultraderecha extremista violenta en nuestro país. En sus viajes, que están también enumerados en esta presentación, el señor Almagro del 4 al 7 de septiembre del 2015 viajó a Colombia, el 14 de enero del 2016 viajó a Italia, el 8 de marzo viajó a Chile, el 11 de abril a Estados Unidos, Miami, el 13 de mayo a Miami, del 13 al 15 República Dominicana, del 12 al 15 de julio a Paraguay, el 1 de septiembre del 2016 a Georgia, Estados Unidos, el 20 al 21 de septiembre del 2016 Nueva York, Estados Unidos, el 5 de octubre del 2016 a Paraguay, el 6 de octubre del 2016, Brasil, el 21 de octubre en Miami, Estados Unidos, del 14 al 16 de septiembre de diciembre del 2016 a Ottawa, Canadá, del 24 de enero del 2017 a Bélgica, Bruselas, el 26, 25 de enero del 2017 a España y en todas, en todas estas visitas, en todos estos viajes, el señor Almagro tuvo pronunciamientos contra el gobierno de Venezuela. Yo quiero referir las normas que directamente se han violentado con la actuación desviada, ilícita, arbitraria, parcializada del señor Almagro. Artículo 1 de la Carta de la OEA, quiero resaltar, la organización de los Estados americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. También el artículo 107, el artículo 118, quiero resaltar, en el cumplimiento de sus deberes, el señor Almagro y el personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la organización. Cosa contraria ha ocurrido en cada uno de sus viajes. Cosa contraria ha ocurrido cuando se reúne con los cangresistas de las facciones más extremistas del Congreso de los Estados Unidos, donde se le dice qué debe hacer en contra de Venezuela. Y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsable únicamente ante la organización. Se deriva de aquí también el principio de responsabilidad de este funcionario, responsabilidad internacional en el ejercicio de sus funciones. Pero además, en las normas generales para el funcionamiento de la Secretaría General, donde el mandato que nos dan los cancilleres en la Asamblea General de la OEA realizada en República Dominicana, se nos pide también revisar el apego a estas normas. Artículo 29, independencia en el cumplimiento de deberes. En el cumplimiento de sus deberes, los miembros del personal no solicitarán, solicitarán, ni recibirán instrucciones de ningún gobierno, ni de ninguna autoridad ajena a la organización. Artículo 137, el Secretario General y su adjunto se abstendrán de toda actividad, esté o no esté específicamente prohibida en estas normas, que resulte o dé la impresión de resultar en b. Pérdida de su independencia o ausencia de imparcialidad en sus respectivas actuaciones. Venezuela ha demostrado claramente cómo estas normas se violentan permanente y sistemáticamente por parte del señor Almagro. Adopción de decisiones administrativas sin observar los procedimientos administrativos, perjuicio de buen nombre e integridad de la Secretaría General. Muy desprestigiada está la Secretaría General de esta organización. Realmente es preocupante lo que aquí está ocurriendo. En marzo de 2015, la OEA cayó frente a la grave amenaza del uso de la fuerza por parte de un país miembro de esta organización, pero que además es la más poderosa, la fuerza militar más poderosa del mundo. Al considerar, como ustedes bien saben, a través de la orden ejecutiva firmada por el expresidente Barack Obama, al considerar a Venezuela una amenaza a la seguridad y a la política exterior de los Estados Unidos. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos declaró la intención de su país de invadir militarmente a Venezuela en la eventualidad de una crisis humanitaria que así lo justifique. Dos fuerzas en el seno de la OEA han venido trabajando en esa dirección. Retomando el expediente intervencionista que marcó su perniciosa actuación en la historia del hemisferio. Por un lado, su Secretario General. Trabaja afanosamente en pro de la declaratoria de crisis humanitaria en Venezuela, deficiencia de democracia y violación de derechos humanos. En el otro, un grupo menor de países oponentes políticas e ideológicamente al modelo de la revolución bolivariana. Han desplegado una suerte de diplomacia blanda articulada con el extremismo obsesivo de Almagro. Pero vinculados indisolublemente en su intención de dañar la imagen internacional de Venezuela, afectar las relaciones con los otros países de la región y etiquetar a Venezuela como un país problema a atender y resolver con premura. Viene la OEA de una historia vulgar de intervención en nuestro hemisferio a favor del país hegemón del norte. Un instrumento diplomático a través del cual Estados Unidos, actuando como maquinaria militar, comercial, cultural y financiera, ha impuesto no solo su modelo de expoliación, sino también ha sometido a pueblos enteros a la más infame violación de los derechos humanos. Nació la OEA con esos dos modelos en contradicción y pugna. El proyecto de Mongro, de expansión territorial y dominio imperial, versus el proyecto bolivariano, profundamente independentista y soberano. En 1962, una situación similar a la que está ocurriendo hoy, se vivió en la región. Un cónclave inmoral decidía la exclusión de Cuba por su naturaleza ideológica. A Cuba se le criminalizó y cercó económicamente, llevándola a un bloqueo que cuenta ya más de cinco décadas. Los errores históricos cometidos por ese cónclave inmoral, como bien lo denominó el comandante inmortal, Fidel Castro Ruz, costaron al pueblo cubano sufrimiento, penurias y angustias que provocaron, contrario a lo que se pretendía desde el Ministerio de las Colonias de la época, una historia de resistencia y dignidad, como nunca antes se vio en pueblo alguno de nuestro continente. Nuestro homenaje eterno al pueblo de Cuba, por su resistencia, por su dignidad, por su valentía, por su coraje, frente a esas pretensiones que hoy pretenden también venirse como fuerzas oscuras contra Venezuela. El silencio cómplice de la OEA avaló casi 50 golpes de Estado en la región desde su fundación en 1948, partida de nacimiento que nació manchada con la sangre del líder de Jorge Eliezer Gaitán. Siendo los golpes más destacados, el organizado por la CIA contra el gobierno constitucional de Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1954, el cruel y sangriento golpe de Estado de Stroessner en Paraguay, el golpe contra el presidente Joao Goulart en 1964 en Brasil, en 1973, en la democracia más antigua de nuestro continente para el momento, Augusto Pinochet derrocó de manera sangrienta a nuestro amado presidente Salvador Allende. La OEA nunca condenó, tampoco abiertamente, el golpe contra el comandante Chávez en el año 2002. En el año 2011, ante el golpe parlamentario de que fue víctima Fernando Lugo, este ciclo de oprobio y humillación cierra también en el año 2016 con uno de los capítulos más bochornosos de nuestra historia, el golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff. La OEA avaló abiertamente en 1954 la invasión a Guatemala, en el 61 la invasión frustrada a Cuba, en el 65 apoyó la invasión a República Dominicana, en 1983 apoyó la invasión a Grenada. Todas estas cometidas por Estados Unidos con el visto bueno o silencio cómplice de la OEA. Esta organización ha hecho caso omiso a la represión de gobiernos neoliberales contra los movimientos populares, progresistas y de izquierda, así como ante el asesinato de miles de dirigentes campesinos y populares y activistas de derechos humanos. Siendo específico sobre Venezuela, para su información, secretario, en el periodo de la Cuarta República, cuyos líderes a usted hoy le da soporte internacional, se contabilizaron más de 10.000 víctimas, de las cuales 459 por desapariciones forzadas y 1.425 asesinadas por motivos políticos, entre los cuales cuenta el oprobioso caso de mi padre, Jorge Rodríguez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no contiene referencia alguna sobre estos hechos criminales. La OEA, pues, ha devenido en una organización disfuncional que disrumpe con el Estado de Derecho Internacional y socava los modelos democráticos no alineados con los intereses y pretensiones del país hegemón. Se ha hecho imposible transformar la naturaleza injerencista de esta organización, atada presupuestariamente, no sólo a los Estados Unidos, que aporta el 60% de su presupuesto total, sino también a Europa, que suma el 30% del presupuesto de fondos específicos. Por esta y otras vías inmorales, pretenden someter a sus Estados miembros al vil chantaje que desde los centros imperiales amenazan a los gobiernos de la región. El proyecto bolivariano, atávico en las raíces independentistas que le dieron origen, se erige como verdadera amenaza a esta organización. Hoy no se pretende castigar o sancionar a Venezuela. Se procura la desaparición de este modelo que promueve la defensa de la soberanía, la democracia ejercida directamente por el pueblo, la independencia y la autodeterminación de los pueblos, la justicia social inclusiva y la solidaridad internacional como ejercicio de relacionamiento entre los Estados. Amenazamos al sistema de privatización de la educación y la salud porque hoy, con 30 millones de habitantes, somos el quinto país del mundo con mayor matrícula educativa y nuestro sistema público de salud da cobertura a más del 82% de nuestra población. En el 50% del territorio nacional, esta cobertura ya alcanza el 100%. Amenazamos a los monopolios globales de la alimentación porque, librando una desigual batalla económica, hemos creado un programa popular para apoyar alimentariamente a nuestro pueblo y ya hoy, en apenas un año de creación de este novedoso modelo de distribución y producción de alimentos, alcanza a los 6 millones de familias atendidas. Amenazamos la privatización de la cultura porque hemos sembrado Venezuela de música y poesía. Ya 800.000 niños y jóvenes de nuestra patria engrosan el sistema de orquestas sinfónicas más grande y exitoso del mundo. Somos un peligro para los gobernantes oligarcas porque en 16 años pasamos de tener 300.000 pensionados a 3 millones, alcanzando en 2017, en el desarrollo de la revolución bolivariana, al 95% de la población susceptible de pensión, pagando la deuda histórica de 40 años de abandono en la seguridad social. Amenazamos al atroz capitalismo porque democratizamos y transferimos la riqueza al pueblo y le dedicamos el 74% de nuestros ingresos a la inversión social. Afrontando la más brutal combinación contra nuestra economía, hoy el programa de Naciones Unidas nos ubica entre los países del mundo con un nivel de desarrollo humano alto. En el informe que fue publicado hace apenas unos días, el 24 de marzo del corriente. Por encima de casi todas las naciones de este continente. Esto significa, para que se entienda, en este foro, que 7 de los 14 países firmantes del ignominioso comunicado de fecha 23 de marzo, que amenaza con sanciones a Venezuela, posee un índice de desarrollo humano inferior al del país que pretenden sancionar. Mientras Venezuela ocupa el puesto 71, veamos los 7 países que forman parte de los 14 que firmaron el comunicado. México se encuentra en el puesto 77, Brasil en el puesto 79, Perú en el puesto 87, Colombia en el puesto 95, Paraguay en el puesto 110, Guatemala en el puesto 125, Honduras en el puesto 130. Preguntamos, algún día se firmará un comunicado para autosancionarse porque su nivel de desarrollo es inferior al de Venezuela. Venezuela hoy está en el centro de la política doméstica e internacional de los Estados Unidos. Por un lado, se ha convertido en una pieza de transacción entre la administración y los factores extremistas del Congreso estadounidense financiados por la ultraderecha y la oligarquía venezolana. Por el otro, ha sido tomada como objeto a negociar entre la nueva administración y los gobiernos de derecha de la región para aminorar los temores de este frente a una nueva clase gobernante. Nuestro modelo social de integración entre iguales y de comercio justo es un factor de estabilidad y de paz en este continente. Nosotros queremos resaltar mucho esto, los peligros que encierra seguir adelante con este plan intervencionista y de desestabilización en Venezuela. no se tiene conciencia. Así lo prefiguró el comandante Chávez cuando decía que éramos un factor de estabilidad y diseñó los nuevos mecanismos para la unidad latinoamericana y caribeña. Equilibrio para avanzar colectivamente hacia el bienestar y la justicia social en medio de las terribles crisis del capitalismo global y depredador. Lo dijo Juan Domingo Perón, el siglo XXI no nos encontrará unidos o esclavizados. A pesar de un siglo de saqueo y dominación imperial, el siglo XXI no nos encontró esclavizados. Nos encontró en batalla por la liberación, la soberanía, el derecho que tenemos para construir nuestro propio futuro y por la independencia definitiva de la patria grande. Frente a ese modelo surge como una esperanza en el horizonte para la integración y la unión de los pueblos, la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, la unión de naciones suramericanas, la alternativa bolivariana para las Américas, Tratado de Comercio de los Pueblos y Petrocaribe. Lo que la OEA no pudo construir en diálogo genuino entre los países en cooperación y solidaridad internacionales han sido reivindicados por estos novedosos mecanismos que expresan el espíritu del nuevo mundo pretendido por el libertador Simón Bolívar. Lo imaginó Bolívar, lo soñó Martí y lo forjó Chávez junto a un grupo de líderes y lideresas de todo nuestro continente, el comandante Fidel Castro entre ellos. Esta visión está plasmada allí en la CELAC, en el ALBA, en UNASUR, entre Petrocaribe y estamos seguros que más temprano que tarde derrotará a las facciones golpistas e intolerantes en el seno del MERCOSUR. La CELAC nos brindó a nosotros como una comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas la declaración que nos blinda como un territorio de paz. El derecho a la paz es un derecho sagrado de los pueblos. Hoy Petrocaribe y el ALBA arrojan extraordinarios resultados a favor del derecho al desarrollo y el beneficio de los pueblos. Yo quiero detenerme solamente a mencionar los logros extraordinarios y más destacados con estos mecanismos. Desde su creación el 29 de junio de 2005 Petrocaribe y el Producto Interno Bruto que reciben el suministro de hidrocarburos pasó de 143.377 millones de dólares a 216.806 millones de dólares. Esto implica un aumento del 51.2%. Durante el año 2016 se recibieron suministros de 14 millones de barriles por un monto de 800 millones de dólares de los cuales fueron financiados a largo plazo 300 millones. Luego de estos 11 años de trabajo se incrementó también la capacidad de almacenamiento de hidrocarburos en la región a 652.000 barriles y la capacidad de transporte marítimo a 980.000 barriles. Se cuenta con la estructuración de un circuito de refinación propio caribeño con capacidad de procesamiento de 135.000 barriles día distribuidos entre Jamaica Cuba y República Dominicana. Hemos alcanzado además 350.000 millones barriles de petróleo que corresponden a una factura de 30.933 millones de dólares a cerca cerca de la mitad forma parte del financiamiento a largo plazo. En cuanto a la generación eléctrica se ha incrementado la generación eléctrica en 447 megavatios distribuidos en Haití, San Cristóbal y Nieves, Jamaica y Nicaragua. Se han financiado también fuentes alternativas de energía con un parque eólico en Nicaragua, uno en Jamaica y uno generadores de baja potencia y paneles solar. Este mecanismo de cooperación ha permitido además una compensación comercial en intercambio de productos por 3.5 millones de toneladas de productos provenientes de Nicaragua, República Dominicana, Jamaica, los cuales han compensado la factura a través de alimentos, medicamentos y otros servicios. En la gestión social, escúchese bien, algo que no le gusta mucho al modelo neoliberal ni a los oligarquías de nuestra región, se han desarrollado 757 proyectos que suman una inversión cerca de los 7.5 mil millones de dólares, el 60% dirigido a proyectos de generación, distribución, electricidad y vialidad. logros conjuntos de Petrocaribe y Alba, en la misión Milagro hasta el momento se han atendido 3 millones 642 mil 623 personas con problemas de salud visual. Se ha atendido también un total de 1 millón 285 mil 87 personas con discapacidad, se han otorgado 1.075 ayudas técnicas en seres y se han realizado gratuitamente 2 millones 30 mil consultas médicas a personas con discapacidad. En el cardiológico infantil de Venezuela se han recibido pacientes de la región que alcanza a 10 mil 446 intervenciones. Se ha alfabetizado un total de 3 millones 815 mil 92 personas en la región y de esas 3 millones 815 mil 1 millón 174 mil personas culminaron su educación básica. Queremos además destacar que de la mano de Cuba se han declarado territorios libres de analfabetismo antiguo y barbuda Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Esto es lo que constituye la visión del nuevo mundo de nuestro libertador que fue retomado por los grandes héroes de nuestra patria de la patria grande fue retomado por el comandante Hugo Chávez por el comandante Fidel Castro. Este modelo surge como una esperanza en el horizonte para la integración y la unión de los pueblos. Distinguidas delegaciones queremos repudiar en toda su extensión la estrategia adelantada por el señor Luis Almagro y los infames adefesios manifiestos en el informe contra Venezuela presentado el 23 de junio de 2016 y el informe que fue presentado hace apenas unos días en esta organización. Llamo su atención sobre la patraña organizada entonces por el secretario en contubernio con un pequeño grupo de países. nuevamente una facción minoritaria en el seno de la OEA que engañaron y manipularon a los países al decir que Venezuela no sería sancionada ni se activaría la carta democrática contra el país sino que se escucharía la lectura del informe por parte del secretario general. El resultado fue conforme a las normas de la organización. Se tomó nota no sólo de la lectura del informe sino también de las intervenciones solidarias con Venezuela su gobierno y su pueblo. Traducido de largo diplomático esto significa que se engabetó. Sin embargo Almagro la oligarquía venezolana y la derecha continental vendieron la falsa especie de que se había activado la carta democrática contra Venezuela activando la participación de los sectores extremistas y violentos venezolanos contra el diálogo promovido por el presidente Maduro acompañado por UNASUR el santo padre los expresidentes Fernández Torrijos y Zapatero y diálogo que contó también con el respaldo mayoritario de los países de esta organización. Almagro se convirtió en un militante contra el diálogo en Venezuela. Tenemos las pruebas se comunicaba directamente con la oposición venezolana para decirle no dialoguen porque la carta democrática la hemos activado. de esta forma ha contrariado sus esenciales funciones como funcionario con responsabilidad internacional. Quiero desde esta tribuna agradecer la carta que como canciller recibí el día de hoy por los expresidentes Zapatero Torrijos y Fernández reafirmando su compromiso con el diálogo en Venezuela. Agradecemos también los honestos apoyos sin enmascaramiento demostrados por la mayoría de los países de la región a favor de un diálogo fructífero en nuestro país. Por este precedente y la campaña feroz desatada contra Venezuela es que alertamos a la comunidad internacional de no dejarse engañar bajo la falsa máscara de que no se quiere agredir o sancionar a Venezuela que solo se quiere discutir sobre la situación del país. Yo me pregunto qué tipo de situación la que han venido construyendo con sus agresiones multiformes a la economía venezolana para causar penuria y sufrimiento contra un pueblo tal como se hizo contra Cuba en 1962 y contra Salvador Allende en 1973 para propiciar su derrocamiento. A pesar de este plan macabro contra Venezuela contra el pueblo venezolano Almagro y este reducido grupo de países dirigidos desde los centros imperiales de poder han obviado los positivos informes que agencias especializadas de las Naciones Unidas como UNICEF FAO PNUD entre otros han presentado sobre Venezuela la cual aprobó recientemente su examen periódico universal con destacados reconocimientos a su modelo de derechos humanos. No han podido con Venezuela no podrán con Venezuela. El segundo informe emitido por Luis Almagro violando las normas más elementales de esta organización no se trata de una actualización sino de la composición de una estrategia compleja de intervención con acciones inmediatas a mediano y a largo plazo. Aunque reitere la suspensión como efecto jurídico que solicita ese no es el objeto de su petición sino sólo una parada en la escalada de su propuesta que contiene un auténtico y genuino plan de intervención para Venezuela. Alertamos al mundo que dicha intervención no sería ya sólo para derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro sino para desarrollar un esquema de intervención complejo es decir no solamente implantar otro gobierno para satisfacer las aspiraciones de los sectores opositores sino también permitir que la intervención desarrolle todos los cometidos que él traza. Esta agenda óigase difiere de la estrategia del año anterior porque abre todas las expectativas de intervención posible y a largo plazo ya se trata del abandono del modelo exitoso de derechos humanos de Venezuela por la implantación de otros acorde con la estrategia y arremetida neoliberal que hoy priva en la región que pretende devolver a la pobreza millones de ciudadanos a favor del beneficio de las exclusivas oligarquías que hace de nuestra región una de las más desiguales del planeta. En este contexto Venezuela y Uruguay país de origen del secretario general comparten el primer puesto en la región como uno de los países menos desiguales de nuestro continente. Instamos a esta estrategia se suman las acciones del grupo de 14 países que suscribieron un ignominioso comunicado de tenor altamente injerencista y que promueve el infame informe de Almagro así como la espuria convocatoria de un consejo permanente para abordar la situación de Venezuela el día de mañana sin contar con el consentimiento del país concernido. Intramos a estos estados a demarcarse de este plan intervencionista y desestabilizador dirigida desde el país hegemón del norte contra nuestra patria. Se han violentado con esta convocatoria espuria normas fundamentales de la carta de la organización de los estados americanos y normas esenciales en el proceder para la convocatoria de reuniones de este tenor. Es una organización a la deriva y sin brújula institucional. El descarrilamiento absoluto de sus normas viene de un pasado nefasto y construye el fracaso futuro. Hace apenas unas horas el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela emitió un acuerdo donde insta al gobierno nacional a solicitar la remoción de Luis Almagro en una asamblea general según el artículo 116 de la carta de la OEA. Igualmente le exige al secretario general respetar el diálogo que se viene desarrollando en la República Bolivariana de Venezuela. En concordancia Venezuela anuncia que promoverá sendos consejos permanentes para 1. Seguir evaluando la actuación del secretario general conforme a la resolución aprobada en la asamblea general de la OEA realizada en junio de 2016 en República Dominicana que aborde incluso el uso ilícito de los recursos de la organización y de las instalaciones de la misma para sus fines personales y partidistas. 2. Situación de los migrantes en Estados Unidos y el muro 3. Solidaridad y apoyo al pueblo de Perú por las inclementes lluvias que han afectado a esta población hermana 4. Cambio climático que afecta con mayor vulnerabilidad a los pequeños estados insulares del Caribe y a la Amazonía 5. Cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia todos estos temas de relevancia para los pueblos del hemisferio. Por otro lado rechazamos las brutales amenazas manipulaciones y presiones que ejercen desde los centros de poder estadounidense contra los gobiernos de países hermanos que mantienen una posición objetiva sobre lo que realmente ocurre en Venezuela. De igual forma anunciamos que de persistir estas agresiones y acoso contra la República Bolivariana de Venezuela tomaremos severas y definitorias acciones. Como dijera el gran argentino Julio Cortázar en aquellos momentos en que arreciaban las agresiones contra la Revolución Cubana estamos en la hora de los chacales y las hienas. Los chacales vienen por nuestras riquezas las hienas por lo que sobre del festín. Desde el alma bolivariana de Venezuela decimos estamos en la hora de los valientes y los dignos no podrán contra la fuerza indetenible de nuestros libertadores héroes y mártires. Está marcada la hora para los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe y la construcción de la patria grande. Cierro parafraseando a nuestro gran libertador Simón Bolívar hagamos que el amor ligue con un lazo universal a los hijos del hemisferio y que el odio la venganza y la guerra se alejen de nuestros senos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos